Colombia, un país de América Latina del cual debo de admitir no hemos hablado mucho en este canal a comparación de como hemos hablado de otros. Pero es un país que resalta por numerosas razones, destaca en la historia por sus numerosos enfrentamientos con diversos grupos y en la actualidad por ser un actor clave en la geopolítica de América Latina. Y es dentro de este país que encontramos a uno de los personajes más controvertidos no solo de Latinoamérica sino me atrevería a decir de la geopolítica internacional actual. Ese personaje es el presidente Álvaro Uribe Vélez. Y sí, los que sean de Colombia sabrán que no me equivoqué al decir el presidente en vez de el expresidente Álvaro Uribe. Un personaje tremendamente repudiado y odiado por numerosas personas en Colombia y en el mundo y tremendamente admirado por algunos otros. Es por eso que esto lo hace meritorio de ser el segundo protagonista de esta nueva sección de nuestro canal. Lo bueno y lo malo de ciertos personajes. Y es por eso que hoy veremos lo bueno y lo malo de Álvaro Uribe Vélez. Bien, comencemos. Si es el primer, bueno apenas va el segundo, van dos videos de esta sección, pero les explico rápidamente. En esta sección repasamos la trayectoria, las cosas que hizo cierto personaje. Buscamos, en este caso serán seis, buenas y malas. Las cosas quedarán iguales y ahora sí que ustedes decidirán cuál valdrá más. Es decir, ponemos en una balanza un kilo y un kilo. Ustedes decidan cuál es el kilo de plumas y cuál es el kilo de oro. En los comentarios pueden dejarlo. Bien, comencemos con lo bueno de Álvaro Uribe Vélez. Número uno, durante su gobierno, el sistema de salud de Colombia pasó de tener una capacidad de 25 millones a 43 millones y medio. También el número de afiliados al fondo de pensiones pasó de 4 millones y medio a casi 7 millones al final de su mandato. Lo malo. Número uno, durante la presidencia se supo que espiaba a numerosos senadores, congresistas, magistrados, periodistas y políticos de la Suprema Corte Colombiana. Esto con el fin, obviamente, de vigilar a la oposición, pero también para la compra de votos y favores para su reelección y proyectos políticos. Número dos, crecimiento económico. Tanto que la inversión extranjera pasó de un 16.5%, un 27%. En sectores como, por ejemplo, el turismo, creció en un 115%. La tasa de desempleo pasó de un alarmante casi 17% a un 11% al final de su mandato. Número dos, el círculo de amigos del presidente Álvaro Uribe Vélez podemos destacar a personalidades como Mauricio Santoyo y Flavio Butraigo. Ambos ex jefes de seguridad de Uribe, los cuales están condenados en Estados Unidos por narcotráfico. Su primo Mario Uribe está condenado por tener lazos y conexiones con grupos paramilitares, al igual que su hermano Santiago y su cercanía al corrupto ex ministro Andrés Felipe Arias, quien actualmente también se encuentra en proceso por diversos cargos de corrupción y tráfico de influencia. Número tres, el índice de pobreza dado por la Universidad de Oxford citaba a Colombia con un índice del 43% en 2002. Para finales del mandato de Álvaro Uribe Vélez, este fue del 26% y la inflación de Colombia pasó en cuatro años de estar en el 6.9% a nada más y nada menos que un poco más del 2%. Número tres, parece ser que el presidente Álvaro Uribe ha sido fanático de crear y financiar a diversos grupos paramilitares en Colombia. Esto fue revelado por el senador Iván Cepeda, a quien de inmediato Uribe lo acusó de difamador. Y en un asunto llevado directamente a entrar en la Suprema Corte, todos los testigos presentados por Uribe eran perfectamente coordinados por el expresidente, tanto que existen llamadas filtradas donde se le escucha decir qué es lo que deben de decir y qué no deben decir o hacer. Esto quedó perfectamente evidenciado a tal nivel que un testigo antes de testificar quedó grabado en su celular que llamó 10 veces en media hora al presidente Uribe. Número cuatro, en Colombia el índice de secuestros era de un promedio de 3.000 personas al año, pero en el gobierno de Uribe esta cifra se redujo a 123 secuestros por año y los homicidios se redujeron en una cifra de casi el 80%. Número cuatro, para muchos no les será extraño o tan impactante escuchar esto, pero algunos sí, y es que existen altos rumores y pruebas de la relación de Álvaro Uribe y su familia con él, el cartel de la droga, el magnate y famoso Pablo Escobar. El rey de la droga colombiano, Pablo Escobar. Inicialmente fueron rumores, como ya dije, pero en los últimos años ha salido muchísima información y pruebas de la relación de Uribe con el cartel de Medellín y su líder Pablo Escobar. Esto, ya que documentos revelados por el mismísimo Departamento de Estado de los Estados Unidos reveló que Uribe recibió financiamiento de dicho cartel para su candidatura a senador en 1993. Y también Escobar exigió a Uribe que le ayudara a comunicarse con el entonces presidente César Gaviria a cambio de favorecerlo en la financiación de dicha campaña. Cuando llegó a la presidencia en 2002, en 158 municipios de Colombia había una carencia terrible de policías y militares, ya sean poco armados o poco entrenados, por lo que la inseguridad estaba en niveles altísimos y alarmantes, con gente de estos municipios saliendo cada día temiendo no regresar. Ante esto, Álvaro Uribe decidió mandar a militares para reforzar y mejorar la seguridad en Colombia. Estos municipios fueron militarizándose para reforzar su seguridad ante grupos de narcotráfico y terroristas. Número 5. Este tal vez se ha recordado por muchos, ya que en los últimos meses ha estado en boca de muchos. Y es la fascinación del presidente Uribe por el glifosanto. Este impulsó una campaña de fumigaciones con glifosato para combatir el narcotráfico, algo aplaudido ya que ha sido un duro golpe al narco, evitando y dañando la producción de drogas. Sin embargo, este elemento es terriblemente perjudicial para el ambiente y la salud. De acuerdo al Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, vinculado a la OMS, dice, el 20 de marzo de 2015, clasificó al glifosanto como posiblemente cancerígeno para los humanos y demostró el carácter cancerígeno en otros animales. También se sospecha que esta molécula provoca un tipo particular de cáncer de sangre, el linfoma no hotkeydiano, y provoca daños en los cromosomas de las células humanas, lo que expondría especialmente a mujeres embarazadas a sufrir, lo cual ocasionaría daños en las mujeres embarazadas y malformaciones en los fetos. Y en cuanto al medio ambiente, se ha comprobado que a diferencia de lo que se creía, el glifosato no se degrada inmediatamente, sino que persiste durante varios días, incluso semanas y hasta meses, lo cual puede dañar y contaminar el suelo y el agua, e incluso nuevos cultivos que estén por nacer en dicha tierra. Además de que daña a plantas y a insectos, clave para el ecosistema y el ciclo de la polinización. Y para terminar, el último punto bueno. Combate a las FARC. Este grupo que durante décadas aterrorizó a Colombia fue duramente enfrentado por Álvaro Uribe Vélez. Destacamos en esta lucha la captura de Simón Trinidad y Diego León Montoya, alias Don Diego, en 2007. También la de Salvatore Macuso, los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, en 2005. También se capturó al conocido canciller de las FARC, mientras que en 2007 se asesinó a Raúl Reyes en una operación en Ecuador, la cual ocasionó un incidente internacional, al cual le dedicamos un video, ya que orilló a Colombia y Ecuador a una guerra en pleno 2008. Si quieren saber más, les dejaré el link en la descripción. Otro operativo a destacar es la Operación Jaque, en la que sin usar una sola arma se liberó a Ingrid Petancourt, la doctora secuestrada por las FARC, y la Operación Camaleón, en la que se liberó al general de la policía, Luis Mendieta. Álvaro Uribe dio duros golpes a dicha guerrilla, algo que fue tremendamente aplaudido por numerosos grupos de la sociedad, y que repudiaron sin duda cuando el presidente Juan Manuel Santos llevó a cabo el tratado de paz con dicho grupo. Y para terminar, el último de sus puntos malos, y tal vez por el que más lo han de recordar, ya que estuvo en el ojo del huracán, este año. Los falsos positivos y la dura represión Los falsos positivos es todo un tema de escándalo en Colombia. Estos salieron a la luz en 2008, ya bajo el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, cuando cientos de personas denunciaron que familiares habían sido cruelmente asesinados de manera arbitraria por militares colombianos, acusándolos de ser guerrilleros de las FARC. Estos civiles son asesinados por militares comúnmente por beneficio económico o personal de los soldados, atrayendo a las personas a ciertas zonas con falsas promesas, y su muerte es manipulada y modificada para ser presentados como guerrilleros caídos en combate. Estos incluso han sido denunciados como delitos de lesa humanidad. Ya a Álvaro Uribe Vélez se le adjudican nada más y nada menos que la muerte de 6,402 civiles. Ejemplo de la magnitud de esta cantidad de víctimas es que es una cantidad mayor que la que se le adjudica oficialmente a los muertos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Más del triple que se le adjudica a las víctimas del IRA en el Reino Unido y más de las que ha dejado todo el terrorismo yihadista en Europa desde 2004. Pues como pueden ver aquí los tienen 6 cosas buenas y 6 cosas malas de Álvaro Uribe Vélez. Analícenlas y díganme para ustedes que no que pesa más, que vale más. Tenemos un kilo y un kilo, ustedes digan cuál kilo vale más, cuál es el kilo de plumas y cuál es el kilo de metal de oro. Ustedes déjenme en los comentarios cuál es su opinión acerca de Álvaro Uribe Vélez. Bueno, esto sería todo por el video, de verdad espero que les haya gustado. Comentenme ustedes qué opinan del presidente Álvaro Uribe, si les gustaría que hablara de algún capítulo de su vida, por ejemplo su relación con Pablo Escobar o su combate a las FARC. Los invito a ver el video de la disputa que mantuvo con Rafael Correa por dicha operación en la que mató a Raúl Reyes. Déjenme en los comentarios de qué otro personaje les gustaría ver un análisis como este. Tengo en la mente hacer uno de Alberto Fujimori y de Augusto Pinochet. Si hay más que decir, les invito a suscribirse, a compartir el video, a darle like, a darle me gusta, a compartirlo con sus amigos y no se olviden de seguirme también en mi página de Facebook. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video. Adiós.